Estamos trabajando, Mikey, carajo, carajo. ¡Oh, Mikey! Mikey, estamos trabajando. Se viene mano de tijera. Mano de tijera, señor. Ahí, ahí. ¡Everen! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Flora! ¡Sube, sube, sube! Y en la parte de su vida, José Carlos, el pequeño. ¡Oye, qué chévere! ¡Oye, qué chévere! ¡Súbelo, Everen! ¡Súbelo! ¡Súbelo, Everen! ¡Súbelo, Everen! ¡Súbelo, Everen! ¡Natalie! Pero si, un día me muero Y tú le das este papel Que sepa lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver ¡Gitana, gitana, 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 gitana! ¡Tu pelo, copelo! ¡Tu cara, tu cara! ¡Gitana, gitana! ¡Gitana! Es el niño Una mañana se le va a buscar Yo un trabajo ¿Entienden? Por la mañana se le va a buscar Yo un trabajo Por la mañana yo me sentí Deporado Por la mañana se le va a buscar Yo un trabajo Por la mañana yo me sentí Deporado Te voy a hacer Si te voy a hacer Eso sé no lo toquete Así es Te voy aacer El destino me toñó Por otro mundo me dio Te voy a través Pero miedo a formar Tu convocor necesidad Necesidad El destino me toñó Por otro mundo me dio Te voy a dar Pero no fue por maldad, sin el cual necesidad, necesidad Debería guachuba y ni guaylas Nathalie 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 Pero mañana se le va a buscar, un trabajo Pero mañana yo me sentí, depredado Pero mañana se le va a buscar, un trabajo Pero mañana yo me sentí, depredado Y me sentí, depredado Y me sentí, depredado Y me sentí, depredado Y me llevó a acercar El destino me cambió Pero todo me dio Cometido en el mal Pero no fue por maldad Y me sentí, depredado Y me sentí, depredado El destino me cambió Cometido en tu del mal Pero no fue por maldad, sino por necesidad Para Flora José Carlos Flora Rosa Rosa Irene Un llamado a Rosita Este hueco es pollo Mara Perito Chambi Pedro Rosita, Irene, un llamado De Prisita Gerardo Ray Cascos Ray Cascos Son ocasiones para toda la pública para ellos que siguen tomando Oye, mi amiga Chirita Angie